Buenos días, ¿cómo está? Ponga mucha atención porque hoy el cambio de imagen lo hicimos a Claudia, es joven ella, mamá también joven, un poquito sin personalidad, se sentía muy fea, pero el empuje real se lo dimos en el maquillaje. Acuérdate, es que muchas veces la mujer se hace un buen arreglo de cabello, se siente aburrida y después va y se vuelve a dañar el cabello pensando que en el cabello está justo el enfoque para verse distinta y realmente tiene que ver también el maquillaje. Y la verdad el maquillaje peinado te puede cambiar toda la personalidad y darte hasta aumento de autoestima siempre, pero porque yo siempre quiero que ustedes sepan de qué hablo, vamos a ver tu último cambio de imagen que estuvo también impresionante, ahí está viendo ese cabello que estaba poroso, terrible. Pensé que me iba a decir podrido, que bueno, que prácticamente así estaba. Bueno, yo no lo vi en persona, pero se puede ver muy poroso, el maquillaje se le ve los ojos súper lindos, le dices una ceja que casi no tenía y el color de cabello realmente le favorece muchísimo, fue un cambio impresionante y este día tenemos otra, así que vamos a ver cómo esta mujer pasa de la tristeza y de tener un autoestima abajo a verse fabulosa en las manos de Enrique Duarte. Se sintió transformada. A ver. Le presento a Claudia, nuestro cambio de imagen. Ella es una chica un poco insegura, ¿sí o no? ¿Por qué cree que se está riendo? Se ríe de la inseguridad, de la pena que tiene y ¿sabe qué más tiene pena? De que no trae nada de maquillaje, real a nada más. ¿Cómo es posible que siendo tan joven te sientas tan insegura? ¿Eh? No puedo. ¿No puedes? ¿No puedes qué? Mire, le voy a mostrar su cabello, volteate, porque si no, no. Mire, el cabello, el color está bien, ya está un poco deslavado, su cabello es muy chino, no lo tiene maltratado, pero obviamente vamos a hacer un cambio, señora, así es que no se pierda paso a paso nuestro cambio de imagen de Claudia. ¿Lista? ¿Lista? Estamos con Claudia en la sección de maquillaje, donde le vamos a hacer una buena transformación. Me estaba contando que ella no utiliza nada más que base de maquillaje, máscara de pestañas y se hace un poco su ceja. Bueno, vamos a hacerle un maquillaje en el que podamos destacar sobre todo su color de ojos, sus facciones, para darle seguridad y hacerle a esta niña que realmente se dé cuenta de que es una mujer muy guapa. ¿Estás preparada? Lista. Vamos a empezar con la sección milagro. Ya está listo el cambio de Claudia, señora, pero antes que nada le voy a felicitar a Javier, te voy a dar un aplauso a Javi, quién sabe dónde te fuiste a meter, porque estos colores logrados, este rubio irisado, en una tonalidad como caramelo, se le ve estupendo. Su nuevo corte, su nueva imagen, bueno, si no se le enseño completa, no va a entender de lo que estoy hablando. Mire nada más, esta belleza, estoy impresionado contigo, Claudia. ¿Cómo te sientes? Me encantó. Ay, espérame, que mi corazón late fuertemente, te ves hermosa. ¿Qué es lo que más te gustó? Me encantó el color del cabello, los ojos, todo me encantó. Bueno, el color de los ojos, veas un maquillaje, nunca se había maquillado así, era una mujer muy insegura. ¿Ya vio el color de los ojos que se le ve? Los tienes hermosos. Cualquiera podría pensar que son pupilentes y la verdad, creo que me estoy enamorando de ti, te ves hermosa. Señora, recuerde que soy Enrique y que venga la alegría. Ay, me encantaste. Otro éxito más, no lo puedo creer. Enrique y que venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, 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 venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.